En una cafetería de Ciudad Juárez, dos hombres armados ingresaron y asesinaron a sangre fría a cinco personas. Eso en el norte, pero en el sur, el lunes pasado un grupo de hombres armados tomó el control del mercado de San Cristóbal de las Casas, en Chiapa. Para exigir a los gobiernos y al presidente municipal que ya ponga un alto a todas estas balaceras que están sucediendo. Mientras que en el centro de México las autoridades intentaron realizar un operativo, pero los sicarios respondieron con bloqueos y quema de vehículos en Michoacán. La presencia del crimen organizado y la violencia que vive México provocó que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.